Sigue siendo todo un tema las quejas con la basura, pues sigue siendo un constante problema en todos los recolectores de la capital de Guanajuato, ya que estos están completamente al borde del colapso y lamentablemente la Dirección de Servicios Públicos no tiene dinero y es más que obvio que no hay forma de comprar más unidades y tampoco hay forma de contratar a más personal. Y por obvias razones, en estas fechas de sembrina no se dan abasto para recolectar la basura en muchos puntos de la capital, ya que más de la mitad de las unidades de limpia están inservibles en el taller. Por eso, se les hace una atenta invitación a todos los capitalinos a que tomen conciencia y sacar su basura gradualmente durante estas fechas, sobre todo el día 25 y el día primero, después de las esperadas fiestas de sembrina, para evitar tener horribles espectáculos de tolvas desbordadas por basura. Se les invita mantener guardada su basura durante estos días en casa y que de manera gradual la vayan sacando conforme se vaya restableciendo el servicio público de manera normal. Por otro lado, con la anterior información se les da a conocer a la población que durante este 24 de diciembre los trabajadores de limpia estarán laborando de 7 de la mañana a 10 de la noche, para que ellos también tengan la oportunidad de convivir con toda su familia y degustar una rica cena rodeado de todos sus seres queridos. Y el día 25 solo trabajarán de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y retomando sus actividades normales el día 26 de diciembre. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Odette Segovia.